qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a graficar una parábola dada su ecuación canónica o la ecuación ordinaria pero esta parábola está en el origen y ahora explico por qué sabemos que está en el origen o tiene el vértice en el origen recuerden que la ecuación de una parábola debería ser x menos h al cuadrado igual a 4 p por y menos k por lo menos una que abra de manera vertical como lo es esta que tenemos acá pero si se dan cuenta aquí tengo x al cuadrado y no x menos h esto es porque en esta parábola en particular h es igual a 0 y k es igual a 0 por eso es que aquí no tengo y menos algo y más algo sino que simplemente está y y esto me da a entender que el vértice de mi parábola veamos el vértice está en el 0,0 o sea está en el origen así que ya puedo ubicar ese punto aquí y eso solamente viendo la ecuación como está muy sencilla entonces es porque el vértice está en el origen h y k valen 0 en esta ecuación muy bien muy bien ahora continuamos de esta ecuación lo que importa es que encontremos el valor de p en este coeficiente en el coeficiente del término lineal está p ese 12 lo tengo que igualar a 4 p y cuando despeje p obtendré el valor de p así que tengo este 4 y pasa a dividir así que voy a colocar 4 veces p es igual a este coeficiente que es el 12 el 4 pasa a dividir y por lo tanto p es igual a 12 partido 4 12 entre 4 es igual a 3 por lo tanto p es igual a 3 así de sencillo esto lo voy a anotar por este lado p es positivo y vale 3 muy bien esto es importante quitamos esto de nuevo y ahora explicamos cómo saber hacia dónde abre nuestra parábola para esto nos vamos a fijar en el término que está lineal hay uno que es cuadrático en este caso x está al cuadrado pero me interesa el lineal porque porque si la variable que está lineal es y entonces la parábola va a abrir hacia arriba o abre hacia abajo quiere decir que es una parábola vertical si el término lineal hubiese sido x entonces abriría de manera horizontal pero este no es el caso como p es positivo vean si p es positivo abre hacia arriba si p es negativo abre hacia abajo pero vean p es positivo por lo tanto esta parábola va a abrir hacia arriba con eso podemos ya saber que nuestra parábola va a quedar más o menos aquí pero para dibujarla mejor tenemos que saber dónde está el foco y el foco se encuentra a una distancia de tres unidades hacia arriba porque mi parábola abre hacia arriba entonces desde el vértice que es el 0,0 voy a contar tres unidades hacia arriba cada cuadrito en esta pizarra representa una unidad así que voy a contar uno dos tres y acá aquí tengo el foco de mi parábola muy bien sabiendo esto en el foco puedo trazar el lado recto o el eje focal y el eje focal mide 12 12 unidades o sea es totalmente el coeficiente que tengo aquí pero aquí tengo el inconveniente si se dan cuenta de que mi plano cartesiano es muy pequeño porque tengo que aquí tener 12 unidades como eje 6 de cada lado y aquí por ejemplo cuento 1 2 3 4 5 6 llegaría a este punto y si cuento 6 aquí tengo 1 2 3 4 5 6 a este otro la parábola va a quedar muy abierta y para esto muchas veces en un plano cartesiano se puede utilizar una escala y al utilizar la escala pues ya nos queda más pequeña nuestra parábola de momento vamos a graficarla así nuestra parábola entonces va desde el vértice y debería de abrir hasta pasar por estos puntos y luego continuar de este lado en el lado izquierdo también pasa lo mismo debería ir por acá y pasa por este punto recuerden que esta distancia vean este que es el lado recto o el eje focal debe de venir 12 que es el coeficiente del término lineal eso siempre es así pero acá no es necesario que lo dibujemos esto solo nos sirve a nosotros como referencia para claro dibujar nuestra parábola de mejor manera aquí hace falta algo y es que tenemos que dibujar también la directriz y la directriz está a la misma distancia a la que está el foco del vértice pero en el lado opuesto quiere decir que hacia arriba tengo el foco por lo tanto hacia abajo tendré la directriz y exactamente la misma distancia a la distancia p o sea tres unidades de tal manera que si cuento tres unidades hacia abajo 1 2 3 vean aquí debería de pasar la directriz vamos a dibujarla entonces colocamos aquí una línea y esta línea que está en rojo es la directriz regularmente la colocamos de manera punteada de acuerdo así que esta sería la directriz el foco si se dan cuenta tiene una coordenada como es un punto tiene una coordenada el foco está en el 0 para x coma 3 para y el vértice está en 0,0 y la directriz tiene una ecuación como pasa cortando al eje y exactamente en el menos 3 vean aquí menos 1 menos 2 menos 3 entonces la ecuación es y igual a menos 3 y de esta forma tengo graficada la parábola que tiene su vértice en el origen si este vídeo les ha sido de utilidad les invito a suscribirse y a dejar sus dudas en los comentarios